Un segundo Ahora Que me mato Han venido los jugadores, nos lo han liado y ya está La culpa para otros Astrid, ¿cómo estás compañero? Pues, no sé, me acabas de dejar un poco descolocado Totalmente, ¿no? Es que he salido con el micrófono Enrollado con el cable, ha sido un poco Ha sido un poco show Ya está, ya estamos, perfectamente Equipados, preparados, listos Ya estamos para jugar No, para ver la semifinal De Stamengo 4DSGO Y no, el equipo de Robots ya está clasificado Para la final, ya ha ganado sus semis Y en este caso Vamos a tener a U-MAT, ¿no? Contra... U-MAT, bro U-MAT, bro Contra Rambut, claro Contra ganador de los cuartos Contra quién, si no, ¿verdad? Y ya sabéis, chicos Chicas, que podéis comunicaros con nosotros Ya a través del chat, obviamente Pero luego a partir también Aparte, también en Twitter En hashtag OMENGO4DSGO Seguidnos también en Arroba SL Spain Y seguidnos en SL Spain también en Facebook Y en YouTube Tanto en Twitter como en Facebook Tendréis toda la información De todos los partidos De todo lo que se va sucediendo en SL De torneos para jugar O para ver Las retransmisiones Y luego aparte en YouTube Todos los vídeos Bajo demanda Aparte de eso Vamos ya Aprovechamos ASDRID Dime Arroba ASDRID En Twitter Y ASDRID En Twitch.tv ¿Verdad? Ajá Exactamente Y por mi parte En arroba Squid88 Tanto en Twitter Como en Twitch Como en YouTube Pero bueno Que si no queréis seguir a Squid Que tampoco os vais a perder nada No, la verdad es que no Tampoco os vais a perder demasiado No Suficiente Es como seguirme a mí Como seguirme a mí en Instagram ¿No? ¿Tienes Instagram? Precisamente Bueno, tener tienes ¿No? Y dices Pero no De hecho creo Creo que una vez me lo hice De hecho creo que me lo hice Me lo hice en Barcelona En febrero del año pasado Ah Pero Esas locuras Esas locuras joviales ¿No? No, porque nos hicimos una foto Con señor Cheto ¿Sí? Y ¿Cuál es vuestro Eh Nombre? Para etiquetaros y demás Y le dijimos el de Twitter No, no, no El de Instagram Y no tenemos Y digo Guapo, me hago uno Pues ok, ¿no? Estas que Sí No sé si al final termine de hacerlo O no Sinceramente No me acuerdo Bueno, sin más Estoy mayor No me pidas Nosotros somos de retransmisiones Lo de Instagram Pues como que tampoco pasa nada ¿No? Lo podemos dejar ahí un poco aparcado No queremos romper pantallas de móviles ajenos ¿No? Exactamente Exactamente También ya nos estáis viendo por aquí ¿Para qué queréis más? Efectivamente ¿Para qué queréis una foto cuando nos podéis ver en movimiento? Los clips es que nosotros Si no nos maquillan y demás ¿No? No Lo de hacer fotos Como que no Nos hemos venido muy arriba Se nos ha subido el caché ¿Tú te crees que viéndome a mí Deben de pensar ¿A este lo maquillan? Por favor Pues imaginaos Imaginaos Sin maquillaje El horror ¡Terrorífico! Pues bueno You mad bro No no Era como Era como una risa así Iva Pasha Creo que voy a recortar eso Y me lo voy a poner de tono del móvil ¿El Iva Pasha o qué? ¿Cómo? ¿El qué? El you mad bro Ah, you mad bro No, no Es como you mad bro Eso es un poco Pasha things Ya pasa Haciendo cosas de pasa Exactamente Y bueno Por cierto A Yurko ya le están haciendo las fotos y demás Cuando hemos acabado He ido por ahí A ver A ver cómo iban Que por cierto Mira Ellos sí que los estaban maquillando Hombre Que menos, ¿no? Sí Sí, sí, sí No, obviamente Tú ves la foto de perfil Que es la del media day De la otra vez Y luego me ves ahora Y dices No, este no es el mismo Me lo han cambiado Y eso es gracias Al equipo de Bueno, al equipo A la maquilladora Que siempre nos deja Que siempre Que siempre nos deja de lujos Y bueno Esto que está con un 5 para 5 De momento La ronda de pistolas Que se va sucediendo Y parece que van a atacar El punto de B Parece Tengo mis dudas Squid Pues mira Dudabas Dudabas sabiamente Dudabas sabiamente Menos mal Aquí no tenemos Un detector de sarcasmo Porque se habría roto Y luego yo habría quedado Como una persona Como mal También Pero sin el como Esa sabiduría Wisdom, ¿no? En inglés Esta es que lo tira Estoy que lo tiro Estoy que lo bordo De momento Llega Ziku Y dice No, el que lo bordo Soy yo Ha llegado rápido Se lleva uno de los jugadores Famset que acaba con 9 O con Ine Chemi que se lleva Ziku Y esto que se pone ahora mismo Un 4 para 3 Y al final Pues mira como iban a B Si es que estaba clarísimo Que iban a ir para B Van a acabar también Con Loco Famset que está haciendo bastante daño Ego que está bien preparado Consigue matar al primero No puede ir ya con más Se tiene que meter para sacos Le comen rápido Rápido y Raudo Recibiendo balas Y Ego que Hasta aquí No podéis pasar La ronda que se queda En un 2 para 1 Famset que tiene que resolver Pues lo tiene difícil Difícil no Lo de después Bueno a ver Esa es ronda de pipas Ya hemos visto lo que ha hecho Ego Así que siempre Si, la volatilidad Exactamente Y Ay Esas varitas Se quedan tocados Asht que está desde Desde Banana Asht Desde el antiguo Cosi Asht A partir de ahora Asht Ashtinith Pero no Pues Suárez el que está ya colocado Está haciendo mucho ruido Va a intentar plantar En ese momento Va a salir Ego Estas son las balas Y acaba con él Ronda para Rambut 1-0 Rambut que consigue Anotar Finalmente esta ronda Tenían muy claran Los jugadores de Jumaduro Que iban a atacar B Así que ¿Has dicho? Que tenían muy claran Sí, sí Ha sido a propósito Era a ver si lo pillabas Esa es la pena Que lo he pillado Pues nada 5 para 5 Y a ver Cómo lo hacen Rambut que ya se ha llevado La primera ronda Vemos un par de famas Dos MPs Y una MP9 La que hace ruido Como dice Como ha dicho Jurko antes La MP9, ¿no? Sí, sí Dice Hay veces que me sirve Solo para hacer ruido Bueno Pero eh Su objetivo lo cumple Los decibelios suben Exactamente Suficiente Exactamente La confusión Que siempre es Es parte importante Mientras tanto los jugadores Llevan a Bro Van con don Cesar Teagle Una TechNine Dos CZ Y a pesar de que la CZ No me convence mucho En ataque Es que la alternativa Es peor Así que Lo he dicho antes Prefiero una P250 Sí, sí, sí A mí la TechNine Y mira que veo a jugadores Si estás cerca Y juegas al tap, tap, tap Respetando la animación Y demás Todavía Pero tienes que estar cerca Nada que te separes un poco Ya Ya está complicado A mi forma de ver Claro que yo no tengo manos Entonces pues Sí, claro Todo depende un poco De la habilidad De cada uno Sí, sí, claro Luego te viene Yo qué sé Te viene Nico Y te dice Que esto se usa así Y tú Bueno, vale, Nico Todo lo que quieras Si tú lo dices, ¿no? Tienes razón Exactamente Si tú lo dices, tienes razón Es como A Nao con el Nao ¿No? ¿Cómo, cómo? Nao con el Nao ¿Quién le va a decir Nao? Sin más Exactamente Pues bueno Tres para tres Varias bajas Vamos a ver que acaba con la CZ Y es que la CZ está muy fuerte Pues doble UMP Contra 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 la Famas Y la Deagle Y la CZ Y a ver qué tal Les acaba saliendo De momento Tomando posiciones Yo acabo con uno Loco con el otro Solo queda Famsec A ver por dónde acaba saliendo Famsec Que está por corta No está desactivando Porque no tienen defuse, ¿eh? Ahora Y ha muerto la ronda Para el equipo de Rambut Y van a poder desactivar tranquilamente Y va a ser el 2 a 0 en el marcador Segunda ronda para Rambut Van a conseguir anotar Han sufrido bastante Y podrían haber perdido incluso algún arma Algún arma más Van a guardar finalmente las dos famas Es decir, han perdido las dos UMPs Más la UMP 9 Que llevaba anteriormente SDF Y ahora Pues Jumad Bro Había forzado lo anterior Ha plantado en esta Decide volver a comprar pistolas Y volver a hacer algo más de fuerza Esta vez no va a haber TEC9 Y parece que tampoco va a haber CZ Hay cuatro piñas Así que me imagino una rápida Tirando las piñas Y intentar Acabar con los jugadores Si se ponen demasiado agresivos Me imagino que en la zona de batana Pues veamos que tal les sale De momento ya varias de las bajas Chiming ha caído Ahora 5 consigue la doble Están haciendo una agresiva bastante fuerte Y nada, ronda para Rambut Ronda sencilla Aunque pierden dos de las armas Pero mantienen los rifles Si, mantienen las armas un poco más fuerte Y además mira Ego Se le notaba preocupado Si, ¿no? Ahora tiene una WLP Tenemos otra No os preocupéis Y Maduro que ahora sí va a comprar AK-47 para ellos Su utilidad Todo tipo de granadas Flashes y demás Y a ver cómo empiezan a jugar A estándar ya con armas A ver cómo toman el control de Banana A ver qué es lo que deciden De momento Muy bien el boost Se lleva ya la vida Del primero de los jugadores Que intentaba sumar Que era Chemi Pues 5 para 4 Empiezan bien ya la ronda Y Ego que se ha podido volver hacia atrás Así que sin problema Perfectamente La torta que la ha reado Sí, sí Se le veía nada Un poquito de la boina Lo suficiente como para aparcarlo Ah, aparcado Exactamente, aparcado Fuera la ronda Ya nos vemos en ronda número 5 En la 4 Tú ya no vas a estar Que te lo podían decir Oye, mira No, en esta ronda No queremos que No, no, no Disparo en la cabeza Y santas crismas, ¿no? Y ala Y para que vuelvas a por otra La ronda que viene Por curioso La verdad es que Una muy buena acción Por parte del jugador de Rambut Por parte del AWP Del equipo defensor Todavía quedan 50 segundos Está jugando muy lento Jumad Bro Intentando sacar esta ronda Como sea Para evitar que les metan 5 rondas de forma consecutiva De forma virtual Pues mira Pues mira Rápidamente Nine consigue 2 de las bajas O Nine Consigue 2 de las bajas Pone el marcador En 4 para 2 Porque aunque se ha muerto Pues nada ¡Pim bam! Veamos cómo les sale Cómo les va Parece que van Intentando tomar posiciones Por apartamentos Va a ser ese El que tenga que frenar Todo el ataque Y tienen un buen fuego cruzado Entre Ziku y él Tienen un buen fuego cruzado Le obligan a salir de esa posición Acaba Ziku ya Con uno de ellos Le acaba de ver el arma Ahí rápidamente Suelta las balas A Mata Mata ya el último Acaba con el último La ronda para el equipo de Rambut Ponen ya el 4-0 Buena defensa la que están teniendo Sí Y virtualmente Como decía El 5-0 Salvo que esta ronda de pistolas Llegue a buen puerto Aunque me imagino Que el objetivo principal Será plantar esa C4 Para tener el máximo dinero posible En la siguiente Llevar incluso alguna WP Ir full de utilidad Un poco lo de siempre Y vemos que va a haber Sigue Rubi con su Tech N9 Z para Famsec Una Desert Eagle Y el resto con 2 P250 Y la agresiva por medio Que está haciendo ahora mismo Rambut Que va a pillar a los jugadores En secundaria Pues sí Exactamente Pero más bien Les han pillado a ellos Han caído ya dos Muere uno de los jugadores De Jumet Pero han caído ya varios Y venga De regalo Me llamo Chemi Vuelo cabezas Loco que mata a uno de los jugadores Ego que cierra sobre Chemi Solo que a Famsec Y venga Y hasta luego Famsec que tampoco está Ronda para Rambut Tres armas en esa ronda No me gusta Han perdido demasiadas armas Sí que es cierto Todavía tienen banco El problema es que como pierdan esta Va a haber dos jugadores Que van a poder comprar Y el resto no Es el tema De haber perdido tantas armas En ruedas anteriores Además como decías Ahora te pierdes otras tres Y un Maduro que va a comprar Ahora sí para Famsec Veremos si hay algún duelo Veremos cómo lo plantean de nuevo Y si Ego vuelve a hacer alguna Agresiva en esa zona de En esa zona de banana De hecho no porque está en el punto En el punto de allá Incluso metió en apartamentos Ojo con el AWP Fíjate lo agresivo que está haciendo Ego Que por cierto ¿Te has dado cuenta de que hoy No se han hecho un invade pero en vivo? Eso es lo más divertido Squid Sí Sobre todo porque si las cosas salen mal Tú estás ahí pero yo no Exactamente Exactamente Como detalle Han movido hasta la cámara Cuando han pasado Han movido la cámara Que eso ha sido Ha sido esto Nuestro queridísimo producer Ha sido el que ha tenido que Que ponerse ahí Nuestro mapache particular No por eso Que ha sido Ha estado curioso Ha estado bonito Ha estado bonito El invade ahí En vivo Que por cierto Lo que decíamos Agradecer a los jugadores También ese apoyo Que se nota ahí Ese cariñito Que les tenemos también He de admitir Y que ya hay ganas de verles Pues sí Hay ganas de verles Jugar ya en Masters Y mañana seguimos con el Media Day Porque hoy hemos tenido unos equipos Mañana tenemos otros Y nada Tiene que cerrar sobre uno Sobre el segundo Intentaban plantar No lo han conseguido Siguen en las mismas posiciones Se tiran la piña No lo acaban de matar Ahora sí Rubio Que lo mata Y Se quedan un 2 para 1 Todavía no han plantado Fury que tiene que matarlos Como buenamente pueda Acaba con el primero Se queda loco Acaba de ver la cabeza Uno contra uno Puede ser suya Ronda para Rubio Ronda Ronda para Fury Ronda para Jumet Bro Ronda para el equipo terrorista Primera para ellos Y aquí viene el problema Que comentábamos anteriormente Para Rambod Primera ronda que pierdes Con lo cual cobras 1.400 Había dos jugadores Que iban a tener dinero Y tres que no Conclusión Una M4 Una WP para Ego Dos CZ Y una Desert Eagle Jumaduro que por supuesto Va a poder comprar Les veo un poquito cortos De utilidad Porque además habían perdido Cuatro jugadores Pero Y además FAMS Le gana el duro a Ego Con lo cual no podría empezar Mejor para Jumaduro Pues bueno Ya ha caído Ego Como bien comentas Como bien Como estabas diciendo Y mira Fury se ha llevado Ahora Le ha costado un poquito Se ha llevado ASD ASDWF Es que Este es el next level De RPK Matando a NBK Con el apoyo De Con la WP Y el apoyo de ¿Quién más? De JDM De JDM JDM o JW Exactamente 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 Mientras hace el refrag JW ¿No? De Y se encuentra A KNG Exactamente Y en el equipo que juegan Que será TSM Nos gustan demasiado Las siglas Les gusta A nosotros no Les gusta A ellos A nosotros no Es verdad A partir de ahora Nuestra compañía se llama SL Yo no digo nada Pero hay una E Gracias a Dios Por las vocales Que sea una sigla No quiere decir Que no tenga vocales Yo he dicho siglas No consolando Por favor Un respeto Ahí va esa balita De Ziku Consigue la primera La primera baja Sobre Ruby Ojo la segunda Ziku que acaba matando A Buri La ronda que se le pone Mejor Ojo a las atravesadas Y bueno Acá sale loco Consigue una de las bajas No voy a con Chemi La ronda en dos para dos Veamos que acaban consiguiendo Hay las balas de Chemi Que aciertan Pero no consiguen matar A Ziku Y Nine Y Nine Y no tiene tiempo Y no, no Ya no pueden plantar Así que la ronda Va a ser para el equipo Para el equipo Z Y ahora esperan Se acaba el tiempo ¡Uy! Pamset que se ha ido Por la mínima No consiguen matarlo Pero 6 a 1 Y guarda ese arma No va a cobrar En esta ronda Se queda con 250 Pero es que sus compañeros No tienen dinero tampoco Así que dentro Lo que cabe Perder esa ronda No le ha venido tan mal A un Rambod Que estaba dolorido Económicamente Tampoco es que ahora Vaya a ir muy cómodo Pero es que ha esforzado A Jumad Bro Valga la redundancia Hacer una ronda forzada Y a intentar A intentar ganarte esta ronda Porque luego va a tener Que hacer una eco Pues sí señor Hago gala De tus dos segundos Bueno Ahí fueron Como 4 o 5 Yo no digo nada Bueno Es que hay veces Que lo tuyo No son solo dos Son varios ¿Ves? Pues bueno Ese es uno El marcador Qué troll Ahí es Ahí que lo ha visto Y se lo lleva ASD Que cierra sobre El señor Rubio Busca la siguiente Acaba también con Fury Y Famset con ASD Por cierto Y te voy a decir Que el tema de Rubio Y Saiyajin No es un poco como Muy redundante Ni idea Literalmente Ni idea Juanine Vaya triples Acaba de hacer Para cerrar la ronda Poner 7 a 1 Para Rambut Y forzar ahora sí Otra ronda más De pistolas Dado que Jumad Bro No está teniendo Una economía Nada solvente Estos intercambios De hecho Ninguno de los dos equipos Pese a que va a haber Doble AWP Para Rambut Y de nuevo Se quedan muy tocados Económicamente Si gana esta ronda O la siguiente Jumad Bro Quitando algún arma en esta Puede volver a dejarles En una situación comprometida Está salvando a Rambut Pero Pues mira el pica medio Que le ha salido perfectamente A la AWP No le están haciendo el apoyo A loro porque están muy adelante Podrían cazar a la AWP Al final no Sale rápidamente Rubi Cierra sobre Ciculo Que han caído ya Dos de los jugadores Del equipo terrorista A ese de que vuelve hacia atrás Se lo encuentra ya En una posición demasiado Vendida Y Y se ha llevado también A Nine A ver qué más consiguen hacer Rubi que acaba matando A otro más de los jugadores Y loco que va a tener que matar A los tres Si quiere acabar llevándose esto Yo le veo con ganas Hombre sí La verdad es que sí No te lo voy a negar Ganas parece que tiene No ha asomado por corta Si llega a asomar por corta Podría haber hecho bastante daño Podría haberse llevado A uno de los jugadores Porque nadie le estaba mirando A esa posición Pero tiene que resolver Una situación muy complicada Ahora mismo Loco Muy agresivos ¿No? En esta última Si no les ha terminado De salir también Pues mira Ojo que tiene humo Y molo Pero va a soltar las balas No le va a dejar acabar Ronda para el equipo Terrorista Y ponen el 7-2 En el marcador Ronda para Jumad Bro Mataba a los últimos jugadores Que estaban intentando desactivar Y vemos como El 7-2 Se ha subido el marcador Problema La economía de Rambos De nuevo Entre la WWE Las armas Perdón Que habían perdido En rondas anteriores Y demás Pues están en una situación Comprometida Jumad Bro Que poco a poco Aumenta un poco el banco En este caso Rubio Aunque con la WWE Que acaba de dropear Se acaba de quedar A dos velas Y es que realmente La economía La tienen muy lastrada Ambos equipos Están que a la que pierdan Les toca eco Exactamente Exactamente No es que tengan Demasiada Oportunidad Y mira Tenemos Z pistolas Bueno Ronda 10 También todavía tienen tiempo Y famosa es que ya tiene la WWE La han rescatado Bueno Se la había tirado Ruby Que decía que había gastado Pues Una barbaridad de dinero Si se había gastado La paga extra ¿No? De De verano Unas cuantas pagas extra Bueno Depende del trabajo que tengas Hombre Si Eso desde luego Para nosotros Que es Un VOT Es medio partido Squid Por favor Por eso mismo Pues bueno Rubio que ha cagado con ASD 5 también cae Nine cierra sobre Chemi Pero no puede ya con Rubio Ronda en 4 para 2 Llego que siga a ver Pues si la asoma a Famsec Que Famsec le está esperando Y está diciendo No Yo no te asomo Ven tú No pero ven tú No ven tú Ven tú no Ven tú Y así están Hablando tranquilamente Y lo está viendo Pues nada Final loco que se lo lleva Rápidamente Rubio que cierra Sobre El jugador antiterrorista Y está en un 3 para 1 Yo creo que la WP Y te vas para Exactamente Y para Tispa Ya has conseguido cazar Más de lo que esperabas Así que Puy Encima quitas un arma más Ya has quitado 3 Vuelves a dejar Pues eso En esa situación Muy incómodo Jumad Bro En líneas generales Porque siempre está prendiendo armas Igual que le estaba pasando a Rambut Y es lo que quieres Que el Terro no llegue A esas 5 o 6 rondas Donde pueda estar cómodo Cuanta más saques del lado CT Por supuesto Y del lado Terro igual Mejor Y la economía es muy importante para ello Quitas otro arma más incluso Es una barbaridad El daño que han sufrido Ahora mismo Jumad Bro Acaba de quitar cuatro armas Lo que va a forzar Que tengan que volver a comprar Que se queden a cero prácticamente Fíjate que se tienen que quedar Con muy poquito dinero Lo único que tendría será Rubio Que ha dropeado creo al final Sí porque se ha gastado 3.950 Ha dropeado un arma Así que Le tocará ir un poquitín más ajustado Bueno todos en general Van bastante ajustados Pero por parte de Rambut Mira Perfectas F7 Vale la WP Va a intentar buscar ese primer pick Y lo consigues Y famse que se había quedado Con algo más de dinero Buscando la WP En rondas siguientes Está tanto Rubio Avanzando en esa zona de secundaria Buscando tanto a SDF Como a Nine Que están Pues eso Bastante adelantados En esa zona de apartamentos Un poco dispersos Por el mapa Buscando un kill Y ver Y ver luego hacia donde Derrota Lo típico Sí Lo que pasa es que A ver Ya en B Ya están jugando muy atrás Han conseguido la primera baja en A Saben que ahí está la WP Así que no me extrañaría Pero bueno Con las Zs Y F7 Que las distancias cortas Te favorecen O te favorecen O te lastran menos Y bueno Sabes que está la WP Porque le ha dado Por quedarse en rodeo Porque perfectamente Podría haber rotado Y cambiar algún jugador de B Sí No sería raro También para Pues eso Saben que tiene la WP Que se ha metido a Capp Te quedas E intentas hacer algo de año Y la posición de loco es muy buena Veremos si miran Porque no está cayendo ningún humo No está cayendo nada HMI acaba con el primero Loco que muere también Han entrado bien Lo que pasa es que Han entrado sin ningún tipo De utilidad Han entrado a line Y les ha salido bien A mi forma de ver El humo ACT Tendría que haber caído Porque tienes una WP Que además Sabes que estaba cubriendo larga O sea Te podría haber llegado Pues bueno Tres para tres Consiguen quitar otra más De las armas Ese de que va a entrar De los primeros Va a intentar que el Refrag Sea de la AK Pero bueno No importa No lo necesitan El AWP Que está mirando por detrás La soma rápido Acá de salvar No lo acaban matando Saben que tiene un jugador en ruinas Veamos dónde está el último Que está metido en Pues nada No está en ningún lado Están desactivando Pero creo que no les da tiempo Así que van a tener que salvar armas Oye Tres armas Y les quitan cinco Así que esta ronda Para Jumas Bro No va a ser muy buena A nivel económico No, no es muy buena Pero es lo de siempre Sumas otra ronda más Y ya te pones con cuatro Y con una o dos más Ya estás en una posición decente El tema Que te va a dar para comprar Muy muy justo FAMSEC Lo que decíamos Había quedado con 2.900 En la ronda anterior Va a haber AWP en esta Con lo cual va a poder Buscarle el duelo a EGO Si quisiera Aunque tal y como está EGO Que va con un 12-2-4 Pues yo no Yo no me acercaría mucho A buscarle un duelo Pues sí Pues sí Veamos cómo le sale De hecho fíjate Ahora están cambiando Y de nuevo están Barana Lo van a dejar a él solo Estaba dudando loco Sobre si rotar Y eso Está cambiando ahora Antes en A Ahora en B Buscando un poco eso Que no sepan los jugadores Dónde está esa AWP Que tanto daño les está haciendo Pues veamos cómo le acaba saliendo Veamos cómo le acaba saliendo Porque tienen también tomadas Las posiciones hacia medio FAMSEC que mira Mira la parte central Bueno un poco lo que habíamos visto Con Cloud De robots Que llevaba la AWP Y la llevaba La llevaba un poco a spawn Claran Faltaba Claran Claran no Así que Sí nosotros lo tenemos Muy claran eso Exactamente Como vea este casteo Dirá Dirá esta gente Cuántas veces habrá hecho Ese chiste ya Claro Claran no Claran Claran Madre mía Qué locura Pues loco Se ha llevado a Ruby Ha sido sin querer Realmente ha sido Un juego de palabras Muy desafortunado No ha sido a propósito Si fuera a propósito No tendría gracia No Y bueno 5 para 4 Y ha caído Ruby Eso siempre es bueno Empezar desde la OCT Con esa primera kill Y faltan ya 30 segundos Y están viendo para dónde Va a venir el Execute En este caso Ziku Perdona Loco se la ha encargado De defender ahí Se va al primero Da calado Allí vienen para aquí Y el AWP Que va retomando posiciones Tienen un par de humos Así que deberían de gastar Y ahora sí ha caído Ahora sí ha caído Lo ha tirado a Rubio Lo que pasa que No importa Cae Fury Y el autodirector Que nos está haciendo La troleada máxima La cae de Arlava Lo ha dejado a 27 Y Eko que bueno Resuelve igualmente Aunque Daba igual Ronda para Rambut 8-4 ¿Qué pasó? Que tiraron el humo Y en vez de esperar A que popeara Pasaron antes Normalmente O a veces El AWP Se quita en cuanto Que cae el humo Porque sabe que no puede hacer nada Y para ganar algo de tiempo Se mueve ¿Qué pasa? En este caso No lo ha hecho Sabiendo que muchas veces Se pusea Sin que popee el humo Ha ganado un kill Y a partir de ahí Las cosas muchísimo más ¿Cómo? Vale, piña Pues ya han caído Dos jugadores del equipo CT Muere por el camino Rubio Y bueno Tres para cuatro Y a ver cómo Resuelven Dine que ha disparado Un poco Random Consigue matar A primeros jugadores A CD que acaba también Con otro más de ellos El Rush que ha funcionado Para poder plantar C4 Pero ya están en un 3 para 2 Veamos lo que acaba consiguiendo Famse Con una flash que podría hacer Mucho daño Todas las primeras balas Chemi Chemi que acaba con el primero Juego la P250 Acaba con el segundo Famse con el último Ronda Ronda para El equipo de Umed Intentaba ponerse demasiado agresivo De ambos No va a tener dinero Nadie El que pierda No va a poder hacer nada Pues bueno Veamos si Si Rambud Debería meter una ronda Más mínimo Si no va a tener Va a estar en Entre comillas En serios problemas Hombre Es con un 8-7 Como luego no ataques bien Te vas al pozo Sí, sí Te vas al pozo Sí, ronda de pipas Que metas la primera de armas Que los dejes Es hundidos económicos Económicamente Y los terros Sabemos que no es tan fácil No, ni mucho menos Ni mucho menos Es que a ver Lo de hundir la economía Está bien Pero es que en un mapa Como Inferno Que te pueden jugar Distancias cortas Las CZ Es que hasta una Echo Puede ser crítica O una forzada Vamos Una forzada de CZ Con Kevlar casco Te hace el horror Te destroza Sí Y más bien Hay tres jugadores De Rambod Que no tienen casco Y esto puede ser un problema Porque hay una M4 Por parte de Ruby Que ahora mismo Se vuelve muchísimo más peligrosa Bueno, se vuelve una K Realmente Y con más Con más cadencia Sí Ojo Y más fácil de controlar Es que lo tiene todo Bueno, eso es más fácil de controlar Vamos a dejarlo ahí Depende de cómo Pues van asomando Echo que cierra sobre FAMSEC Loco sobre Chemi Ahora llega Fury Acaba con uno de los jugadores Y Nini que lo acaba Acaba de acabar con Rubio Y muere Fury Así que rojo